Sáenz con gremios, el pacto de Güemes es el puntapié inicial para pelear por lo que nos corresponde. Los representantes del movimiento obrero escucharon la propuesta que impulsa el gobernador en la demanda a Nación por obras para el crecimiento y desarrollo de Salta. Fue una exposición muy buena del gobernador donde explicó algunos puntos donde el movimiento obrero lógicamente no puede estar en contra. O sea, hablamos de un corredor bioceánico, hablamos de rutas que realmente hace falta a la provincia donde hoy mueren muchos salteños día a día, de la producción, se habló del trabajo. Bueno, son cosas que realmente hace falta a la provincia. Feria Potencia. Vendedores indígenas presentarán una amplia variedad de productos autóctonos. Emprendedores de Orán, San Martín y Rivadavia ofrecerán muebles, indumentaria, gastronomía y artesanías en Chaguar, semillas y hojas de palma. 200 familias recibieron las escrituras de su vivienda tras esperar hasta 42 años. El gobernador Saenz entregó escrituras de viviendas a familias adjudicatarias de distintos municipios de Salta.